Dijo y señaló a una fundación de ser utilizada o de que se prestase para los manejos de dinero en favor de las campañas políticas. Hablamos de una fundación que atiende a niños con síndrome de Down. La respuesta no se hizo esperar y lo menos que han llamado a Madero, presidente nacional del partido, es cobarde. Ante las denuncias presentadas por el partido Acción Nacional en la Procuraduría General de la República y acusar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su antecesor, Fidel Herrera, del desvío de recursos públicos a favor de candidatos del PRI, operando a través de la fundación Fidelidad Down AC, la directora de esta asociación civil califica de infame y cobarde dicha denuncia. El partido político Acción Nacional hizo públicos supuestos y falsos manejos financieros de la fundación, lo cual niego rotundamente y califico como una infamia cobarde, y quiero resaltar la palabra cobarde. Ahora resulta que quienes buscamos hacer el bien, en este caso a los niños necesitados, somos calificados por la clase política de este país como delincuentes y corruptos. Azamar Vivero reiteró que los documentos presentados en la denuncia fueron robados de su oficina el año pasado. No existe ni una sola operación de las que se afirman en la denuncia del partido Acción Nacional, son puras calumnias. Aquí están todos los estados de cuenta de enero a mayo del 2013, en donde se demuestran que los cheques nunca fueron cobrados, ni existen dichas cantidades en la cuenta. La presidenta de la fundación dijo que estos hechos no solo lastiman enormemente a su persona y a su hijo, sino que también a todas las madres de México que cuentan con un ser especial. Ángel Hernández, Azteca Noticias. La siguiente con 11 minutos, vamos a la...